Hola, hola, buenas noches, mi nombre es Keryn Gómez y le doy la bienvenida a usted que nos está viendo a este espacio que es presentado por la región Huetar Caribe del Colegio de Ciencias Económicas que se encuentra hoy iniciando su campaña de salud integral y estamos celebrando por cierto su décimo aniversario por eso traemos esta noche un espacio donde Marce que está acá es nuestra invitada nos va a compartir una receta saludable, entonces Marce bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy feliz y contenta, un honor para mí estar acá compartiendo un poquito de mis conocimientos trayendo una receta, bueno en realidad son dos recetas muy muy ricas, muy nutritivas y de verdad espero que les guste, yo sé que les va a gustar Claro que sí, y desde ya los invitamos a que usted que está ahí en casita si puede etiquetar a sus amigos o a su familia para que se conecte a esta transmisión sería genial porque hoy vamos a aprender bastante junto a Marce y también se encuentra con nosotros por acá Diana Mackenzie ella es una colegiada emprendedora de Divas Makeup, ¿cómo estás Diana? Muy bien, gracias a Dios y me alegra que estén aquí y estar aquí con ustedes Buenísimo, buenísimo. Dianita, ¿qué tal si nos cuentas un poquito acerca de esta campaña de salud integral para que todos que están ahí en casita se enteren? Claro que sí, bueno, el objetivo de la Semana Integral de la Salud es promover que todos los colegiados del Colegio de Ciencias Económicas sean más activos que hagan ejercicio, que tengan una mejor calidad de salud, etc. Y la dividieron en cuatro dimensiones, que son la parte física, que para nadie es secreto que si no nos movemos, si no realizamos actividades físicas, pues nos vamos a estar viviendo de una manera más óptima. Y la segunda es lo que es la parte emocional, cómo tratamos a las demás personas, cómo nos sentimos nosotros mismos. Entonces el colegio va a desempeñar en esa forma charlas de autoestima, de motivación, de cómo relacionarlos con las demás personas. La tercera dimensión es la parte mental, que vamos a explotar todas las capacidades, la parte de tecnología, de habilidades, y en eso venimos hoy con estas recetas que nos van a enseñar no solo a nosotros, sino a los colegiados, ¿verdad? Recetas sanas que nos puedan ayudar no solo al colegiado en casa, sino a su familia. Y la tercera es la espiritual, en cómo los colegiados puedan ayudar a su comunidad, que más adelante les voy a explicar cuáles son las diferentes actividades que tenemos planeadas para ustedes. Buenísimo. De hecho, bueno, Jackie y Marce nos van a preparar esta receta, pero antes, Marce, quería preguntarte acerca de tu emprendimiento. La cuchara de Marce, me decías, ¿verdad? Sí. ¿Cómo inicia todo esto? Este, bueno, siempre me gustó el área de la gastronomía, entonces yo dije, bueno, vamos a estudiar cocina, porque desde chiquitita tenía esa espinita, ¿verdad? Esa semillita, que gracias a Dios creció. Entonces, este, comencé a estudiar cocina y dije, bueno, voy a montar mi empresa. Y así fue como comencé a vender comidas, también doy lecciones de cocina. Ah, ok. Y se presentó la oportunidad, llegó mi jefa y me dijo, Marce, yo quiero que usted esté en mi restaurante. Entonces, así, ahora soy parte del restaurante Sabor Caribe. Ahora soy la chef del restaurante, también lo administro. Este, creo que llegué al momento justo de dar un cambio al menú, un cambio a todo. Y hoy por hoy, este, tengo el restaurante hace dos meses y todos los días monto un menú diferente. No manejo un menú diario, o sea, fijo. Todos los días ahí, este, juego con los alimentos, juego con todo, porque tengo clientes keto. Y tengo clientes también que no son keto, pero igual comen saludable, porque los cuido. Qué bonito, qué bonito. Marce, ok, mientras empezamos, porque vos puedes empezar desde ya con la receta. Yo creo que le cuentes a todos dónde la encontramos acá en Limón, porque está en Limón Centro el restaurante, ¿verdad? Sí, estamos en el puro centro. Estamos, bueno, vea que para las direcciones de este y oeste, soy malísima. Entonces, estamos al frente del parqueo de la Iglesia Católica. No hay pérdida ahí. No, al puro frente. Donde entran los carritos, ahí estamos nosotros. Ok. Está la Musmani, así donde agoran a la Musmani. Ahí estoy, en la parada de Pacuarell, puro frente del parqueo de la Iglesia Católica. Ok. Ahí está el restaurante. Me imagino que igual tienen redes sociales, ¿verdad? Para empezar a seguirnos. Sí, correcto. Estamos en Facebook, está Sabor Caribe Limón. Ok. Y también tenemos Instagram y también nos pueden llamar. Tenemos servicio express y desayunos, almuerzos. Trabajamos de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, ok. ¿Y el número de teléfono? 6146-9325. Ya sabes, si usted quiere hoy comer bien rico, llame a ese número y pida su comida saludable. Lo que deseen. Yo nunca digo no a los clientes. Siempre yo estoy ahí para ellos. Marce, ¿qué tal si iniciamos con la receta? Claro, vea. Hoy es muy poco. La gente tiene muy poco conocimiento. Entonces, a mí me gusta siempre jugar en la cocina, hacer cosas diferentes. No me gusta cocinar lo que todo el mundo conoce, porque es bueno aprender y saber probar diferentes cosas. Entonces, yo decidí traerles un fresco de camote. Que aparte que es un fresco muy nutritivo, es buenísimo para la anemia, buenísimo para el cerebro. Del camote podemos sacar chips, podemos hacer puré. Y yo les traje hoy un fresco de camote. Yo había escuchado de todo Marce, pero fresco la verdad es que no. Es, ¿vieres? Ahora que lo prueban. Es riquísimo, sabe como una horchata. Ah, ok. Es súper fácil de hacer, económico y delicioso. Es muy rico. Yo conozco personas que no les gusta el camote y han tomado el fresco. Y encantados. Y les gusta. Y también tenemos un rico y delicioso ceviche de lentejas. Ok. Que es, las lentejas es buenísimo también para la anemia, bueno para todo. Vieras que también, en la cocina es innovar. A veces tenemos que acoplarlo con lo que tenemos. Entonces, de este mismo ceviche, podemos hacer ceviche de hongos, ceviche de mango, ceviche de garbanzo. Se puede, perdón, se puede mezclar todos los ingredientes. Los mismos ingredientes que tenemos para el ceviche de lentejas, lo podemos usar para otras cosas. Imagina, digamos, si alguien dice, uy, es que a mí no gustan las lentejas, entonces puede hacer ceviche de hongos. Podemos hacer ceviche de garbanzo. Podemos hacer ceviche de mango. Yo escucho uno ahí de pejiballe. De pejiballe. Podemos hacer ceviche, este, hay uno, el de pejiballe, el de mango, el de hongos, el de piña, es delicioso. Wow. Muy, muy rico. Entonces, en la cocina nosotros tenemos que aprender a explorar nuevos, nuevos sabores. Porque a veces vamos a un restaurante y siempre pedimos lo mismo. Entonces, tenemos que aprender a probar nuevas cosas. A degustar. Entonces, hoy les tengo un rico, delicioso, fresco, batido, batido de camote, fresquito de camote o un ponche de camote para hacerlo como más gourmet. Y tenemos un delicioso ceviche de lentejas. Una preguntita, ¿con qué lo puedo acompañar? Ok. Ok. Normalmente la gente le gusta acompañar los ceviches con salsa de tomate. Sí. Con mayonesa. Recuérdense que yo soy en la línea también de keto. Entonces, la gente keto no puede comer salsa de tomate, pero las personas que no saben keto pueden acompañarlo con salsa de tomate. Siento yo que pierde como el encanto. Ok. Para mí es más rico porque esto lo único que trae es jugo de limón, jugo de naranja y un toquecito de vinagre. Ok. Y la sal. Entonces, para mí es más rico comerlo así, pero si le quieren poner salsa, pueden ponerle salsa con una galletita soda. Podemos hacer chip de camote y acompañarlo. Sí. Qué rico. También. O pataconcitos. Que entonces, ok, los ingredientes para hacer... Ok, los ingredientes del ceviche. Del ceviche. Vamos a tener un paquetito de lentejas, lo vamos a poner a remojar en agua y lo cocinamos unos 15 minutos. Solo con agua, no hay que agregarle nada más. No, solo agua. Mis comidas yo no utilizo consomé, ni salsa lisano. Muy bien, muy bien. No me gusta. Entonces, yo lo único que utilizo es cebolla, chile dulce, ajo, culantro. O debo usar pimienta negra o sal. El consomé queda fuera de mis comidas. ¿Nantificial? No. Cuando yo comencé a estudiar cocina, mi profesor me dijo, no consomenos salsa lisano. Y en mi cocina no existe eso. Qué duro, ¿verdad? Porque yo creo que el tico está como acostumbrado a esos dos, ¿verdad? Pero es lo mismo. O sea, tenemos que educarnos. Porque si usted llega a mi cocina, yo le voy a cocinar igual un pescado, un pollo, lo que usted quiera. Y usted me dice, ¿esto no tiene lisano? Yo, no. Los pintos míos no van con lisano. Nada usa lisano, nada usa consomé. Y sabe igual de rico porque qué más que una cebolla, qué un ajo para que le dé el sabor natural a la comida. Y tienes mucha razón porque lo que trae lo que es el consomé y cubitos tiene glutamato de sodio y no es beneficioso para la salud. Aparte, engaña el paladar de que sabe muy rica la comida, pero no es así. Y en cambio, ella lo que ella cocina no necesita salsa de tomate, no necesita nada por lo mismo porque es con productos naturales. No necesita eso. La gente se queda sorprendida. Sí. Los que estamos ahorita con el reto keto, la gente dice, ¿cómo voy a sobrevivir? Y si sobrevivimos, o sea, mis clientes que no son keto, dicen, no le echo consomé y yo no. No le echo lisano, ¿no? Y salsa china, nada, nada de eso. Todo es natural. Guau, qué bueno tenerla acá en limón. Gracias. Entonces, este, o sea, sí se puede, sí podemos tener una comida saludable y rica sin tantas cosas. Es correcto. El ceviche de lenteja lo podemos acompañar con chip de camote. Sí, podemos hacer unos chip de camote, podemos acompañarlos igual con una galleta soda. Ok, lo tradicional. Sí, o con unos pataconcitos también. Marce, ok, y para iniciar la receta, ¿qué necesitamos entonces? Ok, es una receta aparte de muy nutritiva, muy económica, que también tenemos que ver eso, ¿verdad? A veces nos vamos a comprar un montón de cosas carísimas y podemos nosotros también ahorrarnos muchos costos. Un paquete de lentejas, el que venden, el normal, el paquete normal, lo vamos a poner a remojar en agüita y lo cocinamos unos 15 minutos. ¿Solo con agua y ya? Solo con agua y ya, nada de sal, nada de nada, nada de nada. Por aparte vamos a picar cebollita morada, cebolla blanca, chile dulce. Me gusta mucho jugar con los colores. Sí, ya estoy notando. Sí, porque la cocina tiene que verse viva, ¿verdad? La cocina no tiene que ser aburrida. Entonces, chile dulce, cebolla morada, cebolla blanca, culantro. Lo vamos a picar finamente. Le vamos a agregar 250 mililitros de jugo de naranja, 250 mililitros de vinagre. ¿Qué tipo de vinagre? Vinagre blanco. Blanco. Sí, vinagre blanco y juguito de limón, unos 10 jugos de limón. Marce, perdón, ¿y el jugo de naranja puede ser del cartón o puede ser exprimido? ¿Cuál es mejor? De los dos. Sí, podemos usar cualquiera de los dos. Perfecto. Entonces, cuando ya tenemos las lentejas cocinadas, porque es súper fácil de hacer, lo vamos a poner en un recipiente con esa misma agüita, le vamos a agregar un poquito más de agüita. Le vamos a agregar el jugo, el vinagre, picamos finamente, revolvemos. Ahí sí le vamos a agregar sal al gusto, ¿verdad? No un montón. Hay mucha gente que le gusta muy salado, otros muy poco, yo en mi personal muy poco, como para darle el gusto. Le agregamos la sal y ya tenemos el ceviche. Yo lo que voy a agregarle ahorita es el culantro. ¿Para qué? Porque se ve más lindo, le da vida. Entonces, le vamos a agregar el culantro y ya el ceviche está listo. Es súper fácil de hacer. Bueno, y también súper rápido. Sí, sí. Vieras que esto, ustedes lo pueden dar para una entradita. Digamos, si tienen tal vez algún evento, entonces lo pueden dar en una entradita. Y no es por nada, pero si ustedes pudieran oler, qué rico huele. Sí. Huele demasiado rico. Es muy rico. Y recuerden, si no le gustan las lentejas, si dicen, uy, es que a mí no me gustan las lentejas, podemos hacerlo de garbanzos, podemos hacerlo de hongos, el de hongos delicioso. Es de hongos, es de pejiballe, de mango, de piña. O sea, la cocina es jugar. De hecho, ahora que dices eso, que lo podemos hacer de diferentes formas. Hay una rifa, ¿verdad, Dianita? Sí. ¿Qué tal si le comentas a todos los que nos están viendo acerca de la rifa que tenemos? Claro que sí. Bueno, quiero comentarles que todos los que vean esta receta y participen en el Facebook Live, van a poder ganarse, bueno, hay tres premios para tres ganadores diferentes, dos canastas de productos y una, un Smart TV. Así que estén atentos, participen y hagan la receta. Igualmente, ustedes pueden improvisar en casa. Así que les dejo porque está riquísimo. La receta, la receta es al gusto de participar, contales, ¿qué es lo que hay que hacer para participar? Para participar tienen que, bueno, inscribirse en lo que es el Colegio de Ciencias, ¿verdad? Ser colegiado de la sede de Limón y hacer una receta saludable, a su gusto. Por ejemplo, Marce nos dijo que podemos hacer este con garbanzos, con pejiballe, usted. Con manguito, con manguito. Ustedes. Hasta pueden hacer ceviche, vea, ya les estamos soplando. Ah, bueno, sí, no digo nada. Pueden hacer ceviche de banano verde. Ah, ok. O de plátano, o de plátano también, plátano verde. Sí, plátano verde también. ¿Quién se atreve? Vamos a ver. Yo quiero ver ese, yo quiero, es más, tienen que darme a probar para que puedan ser legales. O sea, se debe sentir, o sea, ya lo sopló, así que tienen que hacerlo en casita. Diana, ¿y hasta cuándo hay tiempo para participar para ganarnos estos premios tan chidos que tiene el colegio? Bueno, ganarnos no porque sería trampa, pero para los colegiados va a ser hasta el próximo 24 de abril. Y se va a hacer de forma aleatoria, entonces no importa quién lo haga o cómo quede, sino que entre todos los que participen son los que van a, ahí van a sacar a los tres ganadores. Así que yo me voy a apuntar por ahí, estén listos ustedes en el Facebook. Ay, buenísimo. Vea, Marce aquí montó esto así, súper rápido. Le hice una rosita, amigo, de tomate. Y se ve súper bonito. ¿Quién diría que esto no tiene ningún tipo de proteína, ningún tipo de sangre? ¿Ves? Se ve tan... Y eso, te lo puedo asegurar que esto llena bastante. Sí. Llena y es, o sea... Tiene proteína, pero vegetal. Sí, y al paladar, y usted no va a quedar con hambre, o sea, va a saquearse, estoy fecha, porque está delicioso. Se ve. Sí. Ya quiero probar. Marce, bueno, se ve divino, de verdad, yo lo quiero probar. Pero, ¿usted nos trae otra receta más? Sí. Entonces, recuerden, pueden participar haciendo un plato fuerte o haciendo una bebida. Ahora vamos con el fresco de camote para acompañar ese delicioso ceviche. Chicas, también, vean, les voy a soplar para los que van a participar. Después nos digan que no pueden participar. Podemos hacer fresco de fruta pan. Es correcto. Podemos hacer fresco de yuca, resbaladera de aguacate. Oh, miren, es que rica sal. Es un nuevo. Yo tengo que ver eso para creerlo. Es que no. ¿Se puede hacer fresco de todo eso? Sí, de yuca, de aguacate, de fruta pan. Es así. Sí se puede, sí se puede. Y hoy vamos a hacer de camote. Ok. Bueno, aparte del camote, ¿qué más lleva este batido? Ok, este batido, este ponche, para hacerlo como más gourmet, este ponche lleva leche entera, puede ser descremada. El camote lo vamos a trocear, trozos grandes, con todo y cáscara. Lo vamos a lavar bien y lo vamos a poner a hervir. A hervir con canela en astilla. Solamente, cuando ya esto esté como purecito, que vamos a hacer el puré, lo reservamos, lo enfriamos y lo vamos a licuar. Va a quedar así bastante pastoso, muy rico y eso lo vamos a diluir con leche y azúcar al gusto. Y nada más. Con todo y la canela va licuado, la cáscara, esa misma agua ahí y lo licuamos, le ponemos hielito, azúcar al gusto y vean qué delicia. Esto sabe delicioso, esto sabe como a resbaladera. Algo así. De hecho, da la apariencia como si fuera una chata, una resbaladera, algo así. Y lo importante, el valor nutricional que tiene el camote. O sea, ahí tenemos un alimento. Un superalimento y tiene mucha fibra. Es importante, no lo vamos a colar tampoco, o sea, así nomás. Como sale a la licuadora, le ponemos azúcar, lechita y hielo al gusto. Y listo. Ya no solamente para los chips, también podemos hacer fresquito. Fresco, podemos hacer puré, podemos hacer chip. Hay infinidad de cosas. Ok, queremos contarle a todos los que nos están viendo que esta semana el Colegio de Ciencias tiene un super programa. Y de hecho, Dianita nos va a comentar. Bueno, iniciamos con las clases de Zumba, que son muy gustadas por los colegiados. Estas se van a efectuar el día lunes y martes de 7 de la noche a 8 de la noche. Vamos a también tener lo que son las clases de golf, que se va a dividir en dos segmentos. Martes y jueves para los adultos mayores y jueves y viernes, perdón, para el público general. También vamos a tener lo que son la donación de sangre y también se va a conocer el ganador de lo que fue el proyecto de Donatampa. Así que van a estar llenos de actividades también. Ah, y se me olvida también el curso de terrarios también para el adulto mayor. Así que va a estar cargado de actividades para que todos los colegiados puedan disfrutar. Y con esta receta también, qué rico huele, Marce. Ya, ya vamos a probar, ya vamos a probar. Ya se van a degustar. De hecho, de hecho, eso te iba a decir que yo estoy así, ya lo quiero probar más. Ya se come la rosa de tomate, ¿verdad? Si se desaparece, ya saben quién fue. Ya casi. Pero antes, recordemos a la gente cómo participar en la rifa. Porque hay varios premios, ¿verdad? Es correcto. Tenemos tres premios, que son dos, que son una canasta de productos y el tercero, un Smart TV. Y lo que tienen que hacer es conectarse, ustedes hacer una receta saludable, que ya Marce les sopló. No pueden decir que no los ayudó, cualquier receta saludable. Y el ganador o los tres ganadores se van a escoger de forma aleatoria. Así que solo tienen que estar conectados, conectar y subir sus recetas. Ser colegiados, ¿verdad? Ser colegiados de la C de Limo, es correcto. Y las recetas las suben aquí en los comentarios de esta transmisión. Entonces, súper fácil. Marce, ahora sí, ya yo quiero probar ese batido tan rico. Porque es que desde que usted lo trajo, yo estoy así como... ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Y queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en esta noche. De verdad, muchísimas gracias. Y también al Colegio de Ciencias Económicas por brindar este espacio, ¿verdad? Para la familia, para que aprendamos. Y nos motivemos con todo esto. Esta semana está cargada de actividades. Entonces, de verdad, si usted tiene el chancecito de ir, de compartir. De disfrutar, compartir. De verdad. Entonces, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a usted, Marce, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Para mí es un honor. De verdad, un honor. Y en lo que yo pueda ayudarlas, aquí estoy. Recuerden que pueden contar conmigo siempre en la cocina. Yo estoy dispuesta a enseñar, a dar nuevas ideas. Es bueno siempre explorar en la cocina cosas diferentes. Entonces, aquí estoy. Y súper contenta de que me hayan invitado. Esto sabe a pura horchata. ¡Qué rico! Yo me voy a llevar el pichel, digamos. Claro, claro. Buenísimo. Muchísimas gracias, Diana, también por habernos acompañado en este espacio. Gracias. Para mí es un placer. Y para todos mis compañeros colegiados que disfruten, aprovechen estas actividades que fueron diseñadas con mucho amor por todas las comisiones, la de desarrollo, la de deporte, las actividades sociales. Y disfruten, aprovechen y compartan con su familia. Y así cerramos este programa, celebrando el décimo aniversario. Gracias. Del Colegio de Ciencias Económicas. Entonces, nos despedimos y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. A participar. Chao. Ay, Marcia, yo quiero poder eso. Gracias. 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 Chao.